Música Música Kuro tê jai lé jai o bendu, ki šur gondher howr e Música Kuro tê jai lé jai o bendu, ki šur gondher howr e Howr e r bukhe jake jake, koto pakhi ure Kuro tê jai lé jai o bendu, ki šur gondher howr e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!